Ahora pierdo también a mi hijo, el cabazo por lo que era un palo Porque yo andaba siempre borracho, el pidiendo en la calle limón Para que yo siguiera tomando Una noche lluviosa de invierno, llegó el sur hasta donde yo estaba Y me dijo, perdón, papacito, ahora sí, no me dieron nada Tengo hambre también, mucho frío, por favor, hoy no me digas nada Pero yo, ciego de tanta ira, me golpea hasta casi matarlo Y le dije, te vas a la calle, ya no pienso seguirte aguantando Ya no tienes ni casa ni pan, si no traes para seguir tomando Salió el pobre temblando un brillo y llorando por lo que le dije Mientras yo en la casa he protegido Sabrá Dios que tanto lo maldije El alcohol y el sueño me vencieron Desperté casi que amaneciendo Y al abrir la puerta de la casa No creí lo que yo estaba viendo Ahí estaba mi hijo tirado Había muerto de hambre y de frío En sus manos de ayer dos monedas Que me traiba pa' comprar más vidas Y yo muriando, no oí que tocaba Y así el pobre murió en el olvido Fue borracho, perdí yo a mi hijo Y a mi esposa que tanto adoraba Yo les quiero pedir a los padres Que no le hagan culpar a sus hijos Tal vez Dios me mandó este castigo Por tirarme a la senda del vicio Amén